Bienvenidos a la clase de análisis financiero de la empresa a través de razones financieras. Al igual que un médico que sabe analizar e interpretar una radiografía, quienes trabajan con información financiera de las empresas deben saber analizar e interpretar estados financieros para poder dar un diagnóstico de la situación de la empresa y les permita tomar decisiones de diferente índole. El análisis de estados financieros se realiza con el propósito de observar situaciones que a simple vista no se ven, detectar fortalezas y debilidades, contar con elementos sólidos para las decisiones de crédito o inversión, obtener bases para compararnos con el sector o con otros ejercicios, mejorar la gestión de la empresa. Vamos a llamarle analista a la persona que va a llevar a cabo el análisis de los estados financieros. Dicho analista requiere tener cierta información general de la empresa y su contexto. Esta información previa al análisis puede ser del tipo externa e interna. La información externa se requiere para tener un contexto del panorama económico en el momento que se desenvuelve la organización. Por ejemplo, no podemos ser severos con los resultados obtenidos por la empresa si estos resultados desfavorables se dan en medio de una época de crisis económica. Entre los factores que debemos conocer se encuentran las etapas del ciclo económico, las tasas de interés, el tipo de cambio, expectativas, niveles de actividad económica probable, tasas de inflación, tasas de desempleo, precios del petróleo, política fiscal, entre otros. Los aspectos internos de la empresa son, entre otros, la estructura de la organización, naturaleza de sus productos o servicios, su participación en el mercado, competencia de otros productos nacionales y extranjeros, principales procesos, clientes y proveedores, políticas de la empresa, por mencionar algunos. Y finalmente, por supuesto, requerimos los estados financieros de la empresa, de los cuales podemos mencionar tres como los más importantes para medir su desempeño financiero de la empresa, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, llamado estado de cambios de la situación financiera hasta el año 2007. Para efectos de esta clase, vamos a utilizar solo el balance general y el estado de resultados, y para un análisis completo, es conveniente contar con reportes del comportamiento de las empresas del mismo sector, así como también contar con sus informes financieros trimestrales y anuales. El balance general muestra del lado izquierdo los activos con que cuenta la empresa para llevar a cabo su operación, y del lado derecho, las fuentes de recursos que permitieron fondear los activos. Dichas fuentes pueden ser de dos tipos, externas, como los pasivos a corto plazo y largo plazo, y las internas, quiere decir, los recursos de los propietarios o también denominado capital. El estado de resultados muestra si la empresa es capaz de generar utilidades a los propietarios, pero para realizar un análisis completo, es importante identificar los diferentes niveles de utilidad, como son la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta, etc., ya que así se puede evaluar el desempeño de los resultados en diferentes niveles de la empresa. ¿Qué es o en qué consiste el análisis financiero? El análisis financiero es un estudio, digamos, de relaciones o comparaciones entre las cifras de los estados financieros, para determinar si la posición financiera y los resultados de operación de la empresa son o no satisfactorios. El análisis financiero es importante para el usuario de la información financiera porque descubre información que de otra forma no es captada por el lector de los estados financieros. Traduce la información que contienen los estados financieros a un lenguaje entendible por todos. Predice el futuro de la empresa en base a la historia, brindando así datos para la correcta toma de decisiones. Sustenta una opinión final que de la situación financiera de la empresa se haya formado el analista. Los métodos de análisis financiero se pueden clasificar en dos grandes grupos tomando como base la unidad de tiempo. Los métodos que muestran la relación entre números de un mismo periodo se les denominan verticales o estáticos. A los métodos que muestran cambios o varaciones de periodo a periodo se les denominan horizontales o dinámicos. De los métodos de análisis de estados financieros, el de razones simples es el método más utilizado. Es fácil de aplicar, pero está sujeto en cada caso al criterio personal del analista. Antes de adentrarnos en el estudio de las razones simples, definamos el concepto de razón. Una razón es la comparación entre dos cifras, tendientes a establecer la interdependencia lógica entre una y otra. Con las cifras de los estados financieros, se pueden efectuar un número considerable de comparaciones para establecer razones. Las razones que se determinen deben de tener una relación lógica y significativa. Las razones se aplican para determinar la situación financiera de una empresa, pero de acuerdo con los objetos de cada analista, se pueden clasificar como sigue. En las razones simples podemos encontrar razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento y razones de rotación. Dentro de las razones estándar, reconocemos este método como el uso de las razones promedio de las empresas de un mismo sector.